¡Pocomelon! Bajo del mar, un submarino flotó. Bajo las olas, él avanzó. El submarino, bajo las olas. Y salpica siempre bajo del mar. Bajo del mar, un submarino flotó. Bajo las olas, él avanzó. El submarino, bajo las olas. Y el sub, ve, baja, bajo del mar. Bajo del mar, un submarino flotó. Bajo las olas, él avanzó. El submarino, bajo las olas. Y de un lado, siempre va bajo del mar. Bajo del mar, un submarino flotó. Bajo las olas, él avanzó. El submarino, bajo las olas. Lento y veloz, siempre va bajo del mar. Bajo del mar, un submarino flotó. Bajo las olas, él avanzó. El submarino, bajo las olas. Y salpica siempre bajo del mar. Diez huevitos duermen. Son los diez de una vez. Cuenten mientras duermen. Yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún hay más. Siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Diez huevos se abren. Son los diez de una vez. Cuenten mientras abren. Yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún hay más. Siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Diez pollitos cantan. Son los diez de una vez. Cuenten mientras pían. Cuenten mientras pían. Yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún hay más. Siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Un gran perro tenía un perro y su nombre era Bingo. Bingo, B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O. Y Bingo era su nombre. Bingo, 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 Bingo. Bingo, 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 Bingo Que ojibingo era su nombre. Un granjero tenía un perro, su nombre era Bingo. Ojibingo era su nombre. Un granjero tenía un perro, su nombre era Bingo. Y bingo era su nombre. Un granjero tenía un perro, su nombre era Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. Y bingo era su nombre. Un granjero tenía un perro. Un granjero tenía un perro. ¡Vamos! 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 Rema, rema, rema Tu bote con la corriente vas Feliz, 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 feliz La vida un sueño es ¡Vamos! Rema, rema, rema Tu bote tesoros hay que encontrar Arriba, abajo, arriba, abajo Hacemos al remar Rema, rema, rema Tu bote con la corriente vas Feliz, 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 feliz La vida un sueño es Rema, rema, rema Tu bote tesoros hay que encontrar Arriba, abajo, arriba, abajo Cantemos al remar ¡Vamos! 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 Rema, rema, rema Tu bote con la corriente vas Feliz, 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 feliz La vida un sueño es ¡Vamos! 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 Miro al cielo que veo allí Una gaviota vuela sobre mí Vuela cerca de la orilla del mar Vuela cerca de la orilla del mar Vuela cerca de la orilla del mar Haz como gaviota Flap, flap, flap Busco en la arena y que veo allí Un cangrejo junto a mí Y sus pinzas hacen sonar Bailemos juntos Clic, clic, clac Todos estos seres viven aquí Aprender con ellos te va a divertir Todos estos seres viven aquí Y en la playa yo soy feliz Busco en la orilla y que encuentro allí En lo profundo almejas vi Abre su boca sin parar Haz como una almeja, clap, clap, clap Camino por la orilla que veo allí Una tortuga deslizándose al mar Mueve sus aletas al deslizar Haz como tortuga Suish, suish, suish Miro las olas que veo allí Delfines jugando y saltando, sí Saltan y nada sin parar Haz como delfines, plish, plish, plash Todos estos seres viven aquí Aprender con ellos te va a divertir Todos estos seres viven aquí Y en la playa yo soy feliz Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Amo su cola y su nariz Si el día es gris Me hace feliz Ven, Bingo Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Sé que si él pudiera hablar Diría juguemos atrapar Bingo Atrapa Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Mi corderito yo perdí Gracias a ti lo tengo aquí Gracias, Bingo Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Trucos le enseñaré a hacer Aprende pronto Listo es Saluda, Bingo Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Él es muy lindo En días que se porte mal Lo enseñaré a mejorar No, Bingo No, Bingo La próxima vez ve afuera Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Cuánto me estoy sintiendo mal Él me apoya Él me apoya Es genial Gracias, Bingo Lo amamos mucho Oh, sí, señor Su compañía Es la mejor Una vez subo una liebre Muy veloz Muy veloz Una vez subo una liebre Muy veloz Muy veloz Y muy rápido Corría Pues si fuera Una autortista Una vez subo una liebre Muy veloz Muy veloz La tortuga Una carrera La retó La retó Si tú usas zapatillas De seguro ganarías La tortuga Una carrera La retó A correr A correr Quien ganará Habrá que ver Por el árbol A trotar Quien ganará Hay que esperar Hoy los animales Los verán correr A correr Hoy los animales Los verán correr A correr La liebre salió Corriendo sin pensar Y hoy un momento Hoy los animales Los verán correr A correr La tortuga Lenturrona Se atrasó La tortuga Lenturrona Se atrasó Y tenía que avanzar Lo que la liebre Había pasado La tortuga Lenturrona Se atrasó A correr A correr Quien ganará Habrá que ver Por el árbol A trotar Quien ganará Hay que esperar La liebre La liebre ya sabía Que iba a ganar A ganar La liebre ya sabía Que iba a ganar A ganar Por su éxito seguro Descansó por un segundo Pues la liebre ya sabía Que iba a ganar A ganar Y la tortuga Lentamente Continuó La tortuga Lentamente Continuó Pasó al lado Cautelosa De la liebre Dormilona La tortuga Lentamente Continuó A correr A correr Quien ganará Habrá que ver Por el árbol A trotar Quien ganará Hay que esperar La tortuga Estaba cerca De ganar La final La tortuga Estaba cerca De ganar La final Y la liebre Despertando Salió Andando Como un rayo La tortuga Estaba cerca De ganar Por constante Aunque fue lenta Le ganó Por constante Aunque fue lenta Le ganó Y la liebre Por confiada Se vio entonces Derrotada Por constante Aunque fue lenta Le ganó Le ganó ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jorita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jorita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jorita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jorita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jorita ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? Mary tenía un corderito Corderito, corderito Mary tenía un corderito Blanco como nieve ¿Dónde quiera Mary fue? Mary fue, Mary fue, Mary fue ¿Dónde quiera Mary fue? El cordero fue también Un día fue a la escuela La escuela, la escuela Un día fue a la escuela Y las reglas rompió Quiso a todos divertir Divertir, divertir Divertir Quiso a todos divertir Aunque no debió Y el maestro lo sacó Lo sacó Lo sacó Y el maestro lo sacó Pero cerca se quedó Muy paciente Muy paciente Espero 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 Muy paciente Espero Hasta que Mary salió Porque el cordero la ama Sí La ama Sí La ama Sí Porque el cordero La ama Sí Se preguntaron todos Porque Mary lo ama También Lo ama También Lo ama También Mary lo ama También El maestro Respondió Son So Un 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 ¡Gracias! El ratón subió al reloj La una sonó Y él cayó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Sonaron las dos Y él cayó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj A las tres sonó Y él cayó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj Las cuatro sonó Y él cayó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj Las cinco dio Jicoridicoridicoridoc Y él cayó Jicoridicoridoc Gracias por ver el video. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, a las seis sonó, y su queso tomó, jicoridicoridoc. ¡Suscríbete al canal! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, a las seis sonó, y su queso tomó, jicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, a las seis sonó, jicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, a las seis sonó, jicoridoc. Jicoridoc, el ratón subió al reloj, a las seis sonó, jicoridoc. Jicoridoc, el ratón subió al reloj. 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 son 10 patitos, 9 patitos, 8 patitos, 7 patitos, 6 patitos, 5 patitos, 4 patitos, 3 patitos, 2 patitos, 1 patito hay. Es el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y por allá el lobo está. Y él va a aullar, aullar, aullar para hacer el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y por allá la gata está. Ella va a aullar, aullar, aullar para hacer el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y ruido hacer. Y por allá. El cerdito está. Y él hará su oink, 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 oink para hacer el baile animal. Es el baile animal. Es el baile animal. Hay que saltar. Hay que saltar. También correr. También correr. Y ruido hacer, y por allá, el patito está, él va a rasnar, cuac, 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 para hacer el baile animal. Es el baile animal, hay que saltar, también correr, y ruido hacer, y por allá, el ratón está. Y el musita hará, squeak, 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 para hacer el baile animal. Es el baile animal, hay que saltar, también correr, y ruido hacer, y por allá, el bonito está. Él hará su uh, 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 para hacer el baile animal. Es el baile animal, hay que saltar, también correr, y ruido hacer, y por allá, el elefante está. Él va a barritar, va a barritar, para hacer el baile animal. Ovejita negra, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Para el maestro, para la dama, y para el chico al final de la cuadra. Ovejita negra, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Ovejita negra, ya tienes lana. Si tres bolsas atiborradas Para el maestro, para la dama Y para el chico al final de la cuadra Oveja celeste, ya tienes lana Si tres bolsas atiborradas Ovejita rosa, ya tienes lana Si tres bolsas atiborradas Para el maestro, para la dama Y para el chico al final de la cuadra Ovejita rosa, ya tienes lana Si tres bolsas atiborradas Ovejita blanca, ya tienes lana Si tres bolsas atiborradas Para el maestro, para la dama Y para el chico al final de la cuadra Ovejita blanca, ya tienes lana Si tres bolsas atiborradas Nuestra mascota, ¿dónde puede estar? Ella hoy vendrá Para jugar Nuestra mascota, ¿dónde puede estar? Nos sentaremos Y esperaremos Y esperaremos Por nuestra Un hámster Un hámster Un hámster Un hámster Un hámster Ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Con sus pequeñas patas Nos hace muy felices Un hámster 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 Y la menor se detendrá para sus zapatos poder altar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a tres Hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a tres Hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para una rama retirar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a cuatro Hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a cuatro Hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para una puerta apartar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a cinco Hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a cinco Hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para así el cielo observar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a seis Hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a seis Hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para así las ramas coleccionar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a siete Hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a siete Hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para así el cielo observar Y la menor se detendrá para una naranja Disfrutar mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a ocho Hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a ocho Hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para un instante descansar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a nueve, hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a nueve, hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para así la hora consultar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a diez, hurrá, hurrá Las hormigas marchan de a diez, hurrá, hurrá Y la menor se detendrá para decir que es el final Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Ipsy Bitsi Araña La tina se subió Se abrió el agua y el fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la itzi bitzi araña de nuevo se subió Itzi bitzi araña latina se subió Se abrió el agua y el fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la itzi bitzi araña de nuevo se subió Itzi bitzi araña latina se subió Se abrió el agua y el fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la itzi bitzi araña de nuevo se subió Itzi bitzi araña latina se subió Se abrió el agua y el fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la itzi bitzi araña de nuevo se subió Y la itzi bitzi araña de nuevo se subió Y la itzi bitzi apartes del agua se secó Y la itzi bitzi apartes del agua y el fondo el agua se secó Y la itzi bitzi aparte de nuevo se sumió Cinco ranitas van, del muelle saltarán Y comían moscas sin parar, ñam, ñam Una saltó al agua, haciendo un malabar Ahora quedan cuatro por saltar, blop, blop Cuatro ranitas van, del muelle saltarán Y comían moscas sin parar, ñam, ñam Una saltó al agua, haciendo un malabar Ahora quedan tres para saltar, blop, blop Ya tres ranitas van, del muelle saltarán Y comían moscas sin parar, ñam, ñam Una saltó al agua, haciendo un malabar Solo quedan dos para saltar, blop, blop Ya dos ranitas van, del muelle saltarán Y comían moscas sin parar, ñam, ñam Una saltó al agua, haciendo un malabar Solo queda una por saltar, blop, blop Una ranita va, del muelle saltará Y comían moscas sin parar, ñam, ñam Ella saltó al agua, haciendo un malabar Muy caliente lo pudo robar, blop, blop, blop Y comían moscas sin parar, ñam, ñam Los cerditos van y navegan por el mar, navegan por el mar, navegan por el mar, navegan por el mar Porque buscan aventuras El primero de los barcos es de paja y flotará De paja y flotará, de paja y flotará El primero de los barcos es de paja y flotará Y así él navegará El segundo de los barcos con ramas flotará Con ramas flotará, con ramas flotará Y así él navegará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Es de hierro y flotará Es de hierro y flotará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Y así él navegará Vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar Lobo pirata y va con su cañón, va con su cañón, va con su cañón Va a causar gran destrucción El barco de paja ya no podrá flotar, no podrá flotar, no podrá flotar El barco de paja ya no podrá flotar y el primero escapará El barco de paja ya no podrá flotar, no podrá flotar, no podrá flotar, no podrá flotar El barco de paja ya no podrá flotar y el segundo huirá Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar Vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, 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 mar El barco de hierro está a salvo del cañón, a salvo del cañón, a salvo del cañón El barco de hierro está a salvo del cañón, el tercero lo venció ¡Sí! Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, 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 mar Vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, 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 mar Las hormigas trabajaban en verano y llevaban provisiones a su hogar Mientras que el saltamontes cantaba, bajo el sol él tocaba su canción ¡Fairirairiradu dadirado! ¡Fairirou diradiriraday! Bajo el sol cantaré todo el tiempo y en las noches yo aquí bailaré Las hormigas trabajaban en otoño, pero eso no le importó a él Dijeron, ¿por qué no buscas comida? ¡En invierno hambre tendrás! ¡Fairirairiradu dadirado! ¡Fairirou diradiraday! Pues siempre habrá luz de sol allá arriba, así que solo yo tocaré Pasó el tiempo y llegó el invierno, nieve y hielo había por doquier Sin el sol y con el viento helado, una cosa él tenía que hacer ¡Fairirairiradu dadirado! ¡Fairirou diradiraday! Solo estoy, tengo frío y hambre, sus consejos yo no escuché Y así se fue del hormiguero, con vergüenza, con frío y pesar Pero una hormiga abrió la puerta y contento lo invitó a pasar ¡Fairirairiradu dadirado! ¡Fairirou diradiraday! El saltamontes dijo desde ahora ¡Hoy trabajo y luego jugaré! ¡Fairirairiradu dadiradu 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 dadirada! A estas monedas, un uso hay que dar ¿Ahora qué haré? Hay que pensar ¿Gastarlas? No ¿Guardarlas? ¡Sí! Tu alcance ayudará Clic y ti clac, clic y ti clac Las monedas a guardar Y al sonar, y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar A estas monedas un uso hay que dar ¿Ahora qué haremos? Hay que pensar ¿Gastarlas? No ¿Guardarlas? ¡Sí! En alcance hay que guardar Clic y ti clac, clic y ti clac Las monedas a guardar Y al sonar, y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar Limonada Limonada ¡Adiós! A estas monedas un uso hay que dar ¿Ahora qué haremos? ¿Ahora qué haremos? Hay que pensar ¿Gastarlas? ¿Gastarlas? No ¡Guardarlas! Mmm ¡Sí! ¡Nuestra alcancía ayudará! Clic y ti clac, clic y ti clac Clic y ti clac Las monedas a guardar Y al sonar, y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar ¡Gastarlas! 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 Gracias por ver el video